Saludan Carmen Dominici. Edgardo del Villar, María Celeste, continúa de vacaciones. Y comenzamos con las indignantes imágenes del maltrato hispano de la tercera edad a manos de una policía, de un oficial de policía en el estado de Texas. El hombre acabó en el hospital y la propia policía terminó pidiendo disculpas. Juan Rodas tiene todo. Nunca en mi vida me había pasado eso hasta ahora. Indignado y adolorido, dice estar este padre de cinco y abuelo de 20 nietos tras el maltrato que dice haber recibido de manos de un agente de la policía de su natal, Victoria, Texas. Él actuó como un perro. Tal y como lo muestra este video de la patrulla de policía, todo comenzó cuando el mecánico jubilado de 76 años conducía este vehículo el pasado 11 de diciembre a eso del mediodía. Don Pedro dice que el vehículo era propiedad del taller en donde el oficial de la policía de Victoria, Nathaniel Robinson, lo detuvo por supuestamente no tener una etiqueta de registro para el vehículo. Al salir del automóvil, el anciano parece explicarle al oficial la razón que el vehículo no tiene registro. Pero en ese momento, el oficial decide arrestar a don Pedro. Le dije, ¿por qué me va a arrestar si yo no he hecho nada de mal? No, pues me aventó en frente, me agarró el brazo y me aventó en frente del mueble. El resistirse al arresto le costó varios talones y hasta dos descargas eléctricas a don Pedro, quien tuvo que ser transportado al hospital después del incidente. El incidente lo presenció en su totalidad el dueño del taller, quien aparece en el video vistiendo una camisa celeste, y quien además se quejó del trato del oficial hacia el anciano. Este es otro ejemplo de la fuerza excesiva que la policía continúa usando contra minorías durante cualquier acercamiento. De rutina, dijo la Unión Americana para las Libertades Civiles, ACLU, en este comunicado, exigiendo a su vez que se castigue al oficial. Quien fue suspendido con derecho a sueldo, mientras concluyen las dos investigaciones ordenadas por el jefe de la policía de Victoria, Jeff Craig. Nuestro departamento toma el cuidado de la confianza del público muy seriamente, y para ello, en sucesos como este, tenemos que ver detalladamente, paso a paso, lo que ocurrió, dijo Craig en este comunicado. La noche del incidente, el jefe de la policía le pidió disculpas en persona a don Pedro por lo ocurrido. En tanto, don Pedro asegura ya haberse puesto en contacto con sus abogados, quienes estudian la posibilidad de entablar una demanda en contra del departamento de la policía de Victoria y del oficial. En Victoria, Texas, Juan José Rodas, Telemundo.